Muchas gracias por acompañarnos, queremos compartir con la comunidad una serie de actividades que tenemos en el marco de vísperas del 9 de julio. La invitación es para que toda la comunidad se acerque el próximo domingo, 8 de julio, en calle Guisquiza, frente a Casa de la Cultura, lo que hemos denominado una noche patriótica, en vísperas del 9 de julio, donde el punto principal será la presentación de academias y centros de jubilados que estamos organizando el Pericón Nacional, donde más de 160 adultos mayores de la ciudad van a participar del mismo. Quiero aclarar que en caso de mal tiempo, el evento se va a desarrollar en las instalaciones del Palacio Municipal José María Gatica. Contarles que están participando adultos mayores de la ley de Semblanza, Rincón Nativo, Santos Vega, El Chulengo, que pertenece a la Asociación Civil 8C, la Mesa Coordinadora, Raíces Argentinas y Huellas de Tradición. Esto va a comenzar a las 20, el programa será el siguiente, la presentación del coro Camilo Saúl Quirona, nos va a acompañar Gastón Ávila con folclore nacional, Pototo Salinas en tango, el grupo de los 8, que son realmente músicos muy destacados de nuestro medio, y finalmente cerrando el gran Pericón Nacional con adultos mayores, repito, de estas instituciones que mencioné anteriormente. Esto está organizado por el programa de adultos mayores de la Municipalidad, que depende de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Comunitario, y también nos acompaña la gente del Consejo Municipal de Adultos Mayores. Infobilios San Luis, información inmobiliar.